Quiero haceros unas preguntas y yo quiero que tú las contestes y principalmente que seas sincero contigo mismo. Sé sincero con la mano en el corazón. ¿Sientes que no avanzas? ¿Te sientes espiritualmente y mentalmente cansado? ¿Ya no sientes aquella misma pasión por las cosas de Dios como antes? ¿Estás estancado? ¿Te sientes estancado? Quizás incluso puede que hasta hayas dicho, ya no me siento motivado. Estoy estancado y seguro me quedaré así porque no veo que avance, no veo que tenga una mejora y esto está frenando mi vida espiritual. Seguro muchos de los que están aquí y de los que nos están viendo hayan en algún momento dicho algo así o parecido en su vida. Pero déjame decirte que ni te vas a quedar estancado, ni tu vida va a terminar así, sino que vas a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Amén? ¿Amén? Pero quiero que poco a poco podamos ver. ¿Sí? Ahora tú me puedes preguntar, pastor, ¿qué significa estar estancado? ¿Qué significa el estancamiento? Se puede decir, el estancamiento se puede decir que es detener o parar el curso o la corriente de algo que está fluyendo, de algo que fluye. ¿Sí? Si pensamos en un río, cuando las aguas están pasando, están en un estado de fluir, que están fluyendo, ¿sí? Que están en movimiento y esas aguas se estancan, se quedan estancadas, por ejemplo, un estanque de agua. Si esas aguas no se mueven, si esas aguas no fluyen, al final, ¿qué sucede? Que huele, apesta. El agua al principio tú la paras, se estanca y bueno, está bien, está transparente. Pero al cabo de un tiempo, si esa agua no fluye, comienza a echar un verdín, comienza a ponerse verde y dentro de poco ya comienza incluso a oler, se queda como putrefacta. Y empieza a salir de ahí mal olor. Y todo se debe a que ese fluido no cambia, que se mantuvo durante bastante tiempo estancado en un mismo lugar. Ahora, ¿cómo de malo puede ser el estancamiento? Al principio de nuestra vida cristiana, todos los que estamos aquí y los que nos están viendo a través de las redes, todos, seguro, al principio todo es nuevo, todo parece fácil, toman las cosas con fuego, pero por alguna razón nos llega ese sentimiento de que no avanzamos o de que ese avance ya no es tan fluido como al principio. Pero yo quiero que tú sepas que esa no es la voluntad de Dios para tu vida, no es el plan de Dios para ti, que estés estancado. En Proverbios 4.18 dice, el camino de los justos, esto es en la nueva traducción viviente, el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta el día, hasta que el día alcanza todo su esplendor. Dios no quiere que empecemos con el pie a fondo en el acelerador y seamos esa persona que en el primer tiempo está fluyendo en todos sus dones, en todos sus talentos, en toda la gloria y el esplendor de lo que Dios tiene, con toda esa luz, pero que luego comience a apagarse. Dios quiere que nosotros vayamos como la luz de la aurora, subiendo, 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 hasta que la luz es potente, es fuerte, ¿sí? El plan de Dios para ti y para mí es que tú y yo estemos floreciendo siempre y dando fruto. Un río, un río no depende de las circunstancias externas. No depende de circunstancias externas, el río fluye, siempre fluye, el agua no se agota. ¿No habéis visto esos ríos grandes, grandes torrentes, sí? Y ves que el río siempre está fluyendo, ¿por qué? Porque es siempre alimentado del agua que cae y ese agua fluye. No, siempre es, ¿verdad que cuando ves esos ríos te dan ganas de beber de ese agua? ¿Ese agua clara, cristalina y te dan ganas de cogerla así y beber de ese agua? Porque ves como que es pura. Ajá. Nosotros, Jesús dijo, de vuestro interior correrán ríos de agua viva. Necesitamos que el río fluya en nuestras vidas, que no se estanque, que no se quede estancado. ¿Para qué? Para que no haya putrefacción, para que no huela. Y es lo que sucede, cuando nos quedamos estancados y no, ya no fluimos y comenzamos a tener esa clase de cosas en nuestra vida, las cosas comienzan a no ser como antes, empiezas a desviarte de cierta clase de cosas. Ahora, tú me preguntarías, pastor, ¿cómo he llegado a estancarme? Muchos sabemos, si hacemos un examen. Pero, para aquellos que nos saben, dicen, pastor, ¿por qué nos estancamos? ¿Sabéis? Nos estancamos cuando nos alejamos de Dios. Cuando nos alejamos de Él, nos alejamos de su propósito, nos estancamos. La Biblia dice en Proverbios 14, 12, dice, Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, cree que está haciendo las cosas bien, cree que, 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 no, es que yo no me he alejado de Dios, yo es que ahora estoy de esta manera, o voy a hacerlo de esta manera. Bueno, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque me estanco, me estanco, no fluyo, veo que no estoy fluyendo. Y hay gente que en su mente se autoconvence de que esa situación que ahora está, no le va a influir en su vida espiritual, y está muy equivocado, está muy equivocado. Claro que sí. Porque la vida espiritual es viva, es viva. No es algo que tú vas y compras, voy a comprar un cachito de vida espiritual, a ver, ¿a qué precio está? No, es algo que tú construyes, es algo que tú tienes que cuidar y es algo que tú tienes que edificar. Es algo que tú tienes que tener cuidado con ella, porque necesitas en tu vida espiritual que el río fluya, que, 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 que tu vida espiritual sea un torrente para que la gente que te rodea desee beber de tus aguas. ¿Amén? Que la gente cuando te vea diga, guau, yo quiero beber de ahí. Podemos tener una rutina cristiana, una rutina cristiana. Vengo al culto, levanto las manos. Hábitos religiosos, cosas religiosas, lenguaje religioso, hermanos, Dios te bendiga. Pero eso no nos va a llevar a una genuina relación con el Espíritu de Dios. Que tú tengas un lenguaje cristiano o que quizás tengas una manera de comportarte que está bien, pero escúchame, necesitas salir cuando uno se siente estancado, cuando uno ve que no está en el lugar que tiene que estar y comienza a sentir que su vida no está fluyendo, uno tiene que ir a hacerse un chequeo con Dios espiritual. Es decir, aquí esto no va, esto no funciona, veo que ya no fluyo igual que está pasando, que hay en mi vida que me está haciendo tope y no me deja fluir. ¿Amén? Nos estancamos cuando no maduramos. Pastor, no maduramos. Sí, hay gente aquí que tiene 50 años y todavía no ha madurado. No ha madurado. Me voy de la iglesia porque no me saludó el pastor. Me voy de la iglesia porque la pastora todavía no ha tomado un café en mi casa conmigo. Gente inmadura. Gente que no tiene, que no... Que todavía no se le encendió la bombilla. No, sal de la inmadurez. Sal de la inmadurez. No puedes estar pensando únicamente en tu beneficio personal, en tu conveniencia. La tuya, la tuya, en el yo. Sí, porque el egoísmo es significado de inmadurez. Cuando tú solo piensas en ti, en yo, en que a mí se me solucione, en que a mí me hagan esto, en que yo no sé qué, en que yo para arriba, en que yo para abajo. Y entonces, ahí comienzas a estancarte. Porque pasamos más tiempo en lo que necesitamos nosotros y en el yo, que en las necesidades que tienen las personas que nos rodean. Tú no estás llamado única y exclusivamente a las necesidades que tú tienes. Que está bien que tú le pidas a Dios por tus necesidades, pero está aún mejor que tú te preocupes también por las necesidades de las personas que tienes a tu alrededor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que mires al que tienes a tu lado, que seas alguien que dice, wow, ¿sabes? Vamos a hablar, vamos a interceder, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Alguien que tenga don de servicio, de querer ayudar a los demás. ¿Amén? Nos estancamos cuando nos culpamos y nos menospreciamos. Cuando tú te culpas a ti misma o a ti mismo y te menosprecias por X, por algo, ahí Satanás lo aprovecha para que te quedes estancado. Para que no fluyas, para que no avances. Ese es el propósito de Satanás contra ti cuando quiere que quedes estancado. Es que tú no avances, porque el avance tuyo, cuando tú avanzas, todo lo que tú avanzas es retroceso para él. Es lo que tú le quitas a él. Tu avance es un retroceso para Satanás, porque todo lo que tú conquistas lo estás arrebatando del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Amén? Pero cuando tú crees la mentira del enemigo en tu vida y pensamos que las promesas de Dios no son para mí. No, para mí es imposible porque yo no valgo. Yo no puedo. Conmigo Dios no lo va a hacer, porque fíjate lo que hice, porque fui así, por lo que dije, por lo que tal, por lo que cual. No, 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 yo, olvídate, fulanita mejor que es más espiritual que yo. Y comienzas a menospreciarte, a menospreciar incluso lo que Dios ha hecho contigo. Cuando pensamos que a lo mejor que Dios no lo puede hacer, porque claro, Dios cómo va a hacer aquello que me prometió. Mira la familia que yo tengo, mira la familia de la que yo vengo. No tengo dinero, no tengo suficiente dinero como para... No tengo logros en la vida, mi trayectoria tampoco es que sea... No tengo estudios. Tenemos que salir de esa condición de miseria. Esa condición de miseria en tu mente. Da igual lo que te dijeron. Siempre, Satanás a veces se encarga de tener una persona que te diga lo que tú no crees de ti. Que te señale. Que venga y te diga, es que tú no vales para esto, es que tú no vales para aquello, es que eso no es para ti, es que tú no sé qué, es que mira no sé qué, es que uy, ahora vienes y fíjate lo que hiciste, fíjate lo que hablaste, fíjate cómo... Satanás siempre viene a culpar, porque el que viene a culparte, el que culpa siempre es Satanás, porque viene a señalarte. Y tú, el mensaje que recibes, tú puedes hacer dos cosas, o le crees o lo desechas. Y lamentablemente, la mayor parte de las veces, nos lo creemos. Es más, nos es más fácil creer eso, que creer una palabra de bendición de parte de Dios. O sea, Dios te da una palabra de bendición de lo que Dios va a hacer contigo, y pones duda. Satanás viene y dice que no vales, que no puedes, que eres un... Y tú dices, ¡amén! ¿Eh? ¿Qué haces uno con él? ¿Verdad, Sata, que yo no puedo? Sí, hermano, tú no puedes, tú no puedes. ¿Ves? Cuando dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. No es con tus fuerzas, es Dios quien te fortalece. Por eso todo lo vas a poder. Si tú dejas de andar en tus fuerzas, dejas de culpabilizarte, y comienzas a abrazar todas las cosas que Dios tiene para ti, tú vas a conseguir lo que Dios te prometió. ¿Amén? Nos estancamos cuando nos dejamos dominar por el temor y por el miedo. Esas voces externas que nos causan temor y miedo, hacen que no podamos escuchar la voz de Dios. En Lucas 24, 32, dice, Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Esto es aquellos que iban camino a Emmaus. Y el Señor se acercó a ellos, aunque no se les reveló, pero se acercó a ellos y comenzó a hablar con ellos y a compartirles las Escrituras. Ellos venían agongojados por lo que había sucedido. E incluso le dijeron, tú eres el único extranjero que no has sabido de todo lo que ha acontecido en Jerusalén, cómo crucificaron y... Ellos venían con esa carga, con ese dolor, con temor y con miedo, porque ahora eran perseguidos los seguidores de Jesús, los apóstoles y todos los que le seguían, hubo una persecución. Y eso les bloqueaba. Y muchas veces a nosotros nos sucede el temor, el miedo, el temor al que dirán, el temor a eso, el temor a aquello, el... Te bloquea, te estanca, no te deja fluir. Pero tienes que liberarte, liberarte, sacudirte de todo temor y de todo miedo. ¿Amén? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de qué? ¿De amor? ¿De qué? Eso es. Dale un aplauso a Jesús. Nos estancamos cuando comenzamos a mirar atrás. Cuando comenzamos a anhelar las cosas que teníamos en el mundo. Y echamos una miradita, una pequeña miradita, una miradita nada más. Hacemos así. Ay, me acuerdo de aquello. Bueno. ¿Qué tiempos? Entonces, ¿para qué estás en Cristo? Si sigues anhelando aquello. ¿Para qué? ¿No eres nueva criatura? Sí. ¿Las cosas viejas no pasaron? ¿No han sido todas hechas nuevas? Si todo ha sido hecho nuevo, ¿por qué andas buscando donde no tienes que buscar? ¿Por qué andas suspirando por aquello que tenías que estar contento de no tenerlo contigo? Porque lo que tienes que hacer es mirar hacia adelante. Es ir a lo que Dios tiene para ti hacia adelante. Nos ponemos a pensar en nuestro pasado y nos ponemos a extrañar cosas que habíamos dejado. Y Dios quiere que nosotros pongamos la mirada en el galardón, en el premio, en el galardón que Dios tiene para ti y para mí. En Lucas 9, 62 dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Que es claro, ¿eh? Ninguno, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira atrás, es apto para el reino. Dí conmigo, es apto para el reino de Dios. Ahora, ¿quieres salir del estancamiento? ¿Quieres salir del estancamiento? ¿Quieres salir del estancamiento? Determinación y disciplina. Dilo conmigo. Dilo otra vez. La determinación es importante, tienes que determinarte. Es que no entiendo yo la gente. Señor, es que ayúdame. No, 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 no. No. Determinación. Yo me determino. Pego un salto de donde estoy y digo, se acabó, yo no voy a estar más estancado. Hacia adelante. Voy a caminar, voy a hacer lo que sea necesario. Voy a buscar al Señor. Voy a quitarme de esto, de esto, de esto que me mantiene estancado. Voy a salir de esto. No puedo, así no. Y yo me determino, me determino en que voy a seguir al Señor. Porque necesitas la determinación, necesitas tener una decisión en tu vida. Ahora, no puedo entender la gente pusilánime que disfraza su, 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 ¿cómo lo puedo decir para que no suene tan? Esa gente que vaga, que es que el Señor sabe que Dios haga, que Dios... No, olvídate. Listo. No. Vamos a lo que tiene que ser. Un salto. Se acabó. Nada de eh, eh, no. Me pongo las pilas. Cojo y digo, no. Yo me determino y tomo la decisión de ir hacia adelante. De ir hacia adelante. Nunca más voy a dejar que esto frene mi vida. Tomo una decisión. Dios no va a tomar decisiones que tú tienes que tomar. Dios te hizo libre y con un libre albedrío. Dios dice, ¿quieres ser libre? Sí. Ok. Determínate. Toma una decisión, una determinación. Yo te he dado las fuerzas. Te he dado la palabra. Te he dado el espíritu. ¿Qué más quieres? Dime, ¿qué más quieres? Pero cuando uno es vago y no quiere moverse, sino que todo le venga caído del cielo y que le pongan el alimento en la boca e incluso se lo mastiquen. No, tienes que tomar una determinación, levantarte, ir hacia adelante y conquistar tu tierra prometida. Dios le prometió al pueblo de Israel una tierra que fluía leche y miel. Pero ellos tuvieron que tomar esa bendición en guerra. En guerra. Dios estaba con ellos. Dios estaba con ellos. Sí. Dios estaba con ellos. Iba con ellos. Dios pudo haber hecho así. Soplido. Todos los incircuncisos filisteos. Toda aquella gente muerta del tirón. Chicos, ir, topa a vosotros. Venga. Ala. Aleluya. Gloria a Dios. No. Dios les había dado una promesa. Dios les había dicho que lo iba a hacer con ellos. Sí. ¿Era para ellos la tierra prometida? Sí. Pero tuvieron que entrar y conquistarla. Dios estaba con ellos y les daba victoria. Pero tuvieron que conquistarla. Tuvieron que reaccionar. Es que yo no sé qué le ha pasado al pueblo cristiano. Parece que se convirtieron a Cristo y le sacaron la sangre. Nada. No. Acciónate. Determínate. Y conquista. Amén. Disciplina. Importante. Ser disciplinados. ¿Por qué? Esto va a crear nuevos hábitos positivos en nuestra vida. Que nos van a mantener fortalecidos y creciendo en el Señor. Como orar, leer la Biblia, congregarlo. Mantenernos firmes en una relación íntima y genuina con Dios. En Éxodo capítulo 2, verso 15, la nueva traducción viviente dijo, dice la palabra de Dios. Efectivamente, el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés. Pero él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Y cuando Moisés, dice, cuando Moisés llegó a Madián, se sentó junto a un pozo. Esto es bueno. Fíjate, se sentó junto a un pozo. Cuando la Biblia habla de los pozos, habla de bendición, ¿sí? De lugares de agua, de lugares del Espíritu. Ajá. Y cuando tú llegas a un pozo, tienes que pedirle al Señor que renueve tus fuerzas, que te hable. Sacar aguas de ese pozo y beber de las aguas del Espíritu, ¿sí? Cuando llegas a un pozo es ahí donde tú puedes recobrar ánimo y saciar tu sed. Pero necesitas ser determinado, necesitas ser disciplinado. Porque no es únicamente tener determinación, sino tener disciplina. Porque tú puedes en un momento dado de euforia tener esa determinación y creértelo y decir yo quiero hacer esto. Pero necesitas la disciplina para llevar a cabo eso. Y hay que ser disciplinados. Hay que decir sí y ir hacia adelante, ir hacia adelante, ir hacia adelante. Y el Señor va a ver eso en ti y Él te va a dar las fuerzas, te va a levantar, te va a ayudar, va a hacer que tomes, que conquistes, te va a abrir puertas. Pero la determinación y la disciplina la pones tú, no la pone Dios. ¿Amén? No la pone Dios. Dios no va a poner la disciplina en ti, eso no la pone. Eso lo tienes que poner tú. ¿Y la determinación la tienes que poner tú? Dios no va a poner la determinación en ti, no. Porque esas otras, ay Señor, pon determinación en mi vida. No, olvídate, no hagas oraciones de esas que no van a ningún lado. Así, no van a ningún sitio. ¿Por qué? Porque tú tienes un libre albedrío y Dios puso un espíritu en tu vida. Ajá. Y tú tienes la capacidad de determinarte. Pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que te vaya bien a ti y a toda tu casa. ¿Quién escoge? ¿Quién escoge? Nosotros. Nosotros somos los que escogemos. No es Dios el que escoge por ti. No es Dios el que te dice, venga, voy a poner la determinación en ti. Voy a poner esto en ti. No. Tú tienes una vida. Fuiste creado con un espíritu. Fuiste creado, tienes un alma, tienes un espíritu y vives en un cuerpo. Y Dios puso todo esto en ti. Y Dios te dio el libre albedrío para escoger. Y Él te da. Él dice, bueno, ¿qué quieres hacer? Y tú dentro de ti, tú tomas la determinación y puedes disciplinarte para ir hacia adelante. Y Dios, viendo eso, te da las fuerzas. Te da las fuerzas para continuar hacia adelante. Pero nosotros necesitamos salir de un estancamiento espiritual. Porque, escúchame, el tiempo pasa. Va pasando los días, las semanas, los meses, los años. ¿Cómo a fulanito? ¿Cómo a menganito? Esto y yo que llevo tanto tiempo. Y yo que he hecho. Porque lo malo de todo es que te pones a recordar cuando tú fluías. Pero ya no. Y te pones a recordar. Pero Dios no hace acepción de personas. Sal del estancamiento. Y vete hacia lo que Dios te ha prometido. Porque Dios lo que quiere para ti son cosas buenas, agradables y perfectas. Amén. Suba la alabanza, sí. Y este es un pozo de aguas vivas. Este es un pozo de aguas vivas. En el cual el pozo está ahí, pero el agua está fluyendo. Está fluyendo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar donde estás? Porque estás otra. Hay gente que está cómoda. Y dice, bueno, no, pero yo aquí estoy bien. Yo me voy bien. Me conformo con donde estoy y con lo que estoy haciendo. Entonces, claro, si tú te conformas, después no pidas ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Porque hay un conformismo, hay un estancamiento. Y el conformismo te mantiene en el lugar en el que estás ahí. Eso hace el conformismo. No te lleva un peldaño más arriba, ni dos más arriba. Porque tú ya te conformaste. Entonces, creíste que el lugar en el que estás, ese lugar, es el idóneo y no te hace falta más. Sin embargo, el Señor quiere, como aquellos que le dio los talentos. A uno le dio uno, a otro le dio tres, a otro le dio cinco. Y Dios quiere multiplicártelos, pero si tú no los inviertes, si tú no te mueves, si tú no haces algo, no vas a fluir. Te vas a quedar estancado, te vas a conformar. Y en ese conformismo, después tú no le puedes decir a Dios, Señor, pero tú dices que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Quieres ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, sal del estancamiento, comienza a fluir. Y vas a ver, entonces, cómo la palabra de Dios se cumple en tu vida y en tu familia. ¿Amén? Amén. Vamos a ponernos de pie, ¿sí? Vamos a ponernos de pie. Y voy a hacer una invitación al altar, a todos aquellos que dicen, ¿sabes, pastor? Yo quiero fluir. En todo, yo quiero fluir. No quiero una vida estancada, no me quiero estancar, no me quiero acostumbrar, ni quiero detenerme. Quiero ir hacia adelante. Yo he nacido y estoy en esta tierra y en este mundo para fluir, para ir hacia adelante y hacer la voluntad de Dios en mi vida. ¿Amén?